¡Gracias! 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 Nos cuenta el Evangelio que Jesús resucitó en la mañana del domingo. Vamos a comenzar este momento tan especial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos a vivir este encuentro de Jesús con su Madre María. Lo hacemos siguiendo las huellas del Evangelio. Nos dice el Evangelio que la tarde del Viernes Santo, José de Arimatea y algún otro discípulo fueron a Pilato y le pidieron el cuerpo de Jesús y lo llevaron a un sepulcro donde todavía no había sido nadie enterrado. El sepulcro estaba muy cerca del lugar donde crucificaron a Jesús. Tenemos aquí también, oí esa representación del sepulcro. Y esa mañana de resurrección pasaron cosas sorprendentes. Dejaron el cuerpo de Jesús allí el viernes, estuvo todo el sábado porque era la Pascua judía y por tanto no se podía trabajar. Pero las mujeres muy temprano fueron al sepulcro y llevaban aromas para embalsamar a Jesús. Habían oído hablar de la resurrección, pero no sabían exactamente cuándo sucedería ni cómo. Entonces llegaron allí las mujeres encabezadas por María Magdalena llevando aromas para embalsamar a Jesús. Vamos a vivir este momento. Primero la llegada de María Magdalena al sepulcro. Y luego iremos escuchando lo que sucede. Fijaos que la resurrección de Cristo es la buena noticia. Hemos vivido el jueves santo y el viernes santo y han sido días muy especiales. Damos gracias a Dios porque este año, después de estos dos años tan duros de pandemia, hemos podido volver a celebrar las procesiones y hemos podido vivir en la calle todos los acontecimientos que tuvieron lugar en Jerusalén. Doy gracias a Dios por las hermandades y cofradías que han participado, por todos los que habéis estado presentes. Doy gracias a Dios porque la Semana Santa este año ha sido un motivo de esperanza para todos. En estos momentos difíciles que vive la humanidad, también con la guerra de Ucrania, ha sido un momento de esperanza. Ayer el Papa Francisco quiso que en una de las estaciones, en concreto la decimotercera estación, hubiera dos mujeres que son amigas, una de Ucrania y otra de Rusia. Y juntas llevaron la cruz, como un signo de esperanza. Por eso confiamos en que también esta celebración poco a poco vaya llevando a la paz. Ha sido un viernes santo hermoso, pero el viernes santo no tendría ningún sentido sin lo que hoy vamos a conmemorar, y es la resurrección de Jesús. Como os decía, esa resurrección es la que trae esperanza para todo el mundo. Es la que nos dice que la última palabra no la tienen las bombas, ni la guerra. La última palabra la tiene el amor de Dios y la vida que Dios nos trae. Pues vamos a seguir en esa oración por la paz en Ucrania y en otros lugares del mundo, en otras guerras silenciosas, en las que también mueren gente pero que no salen en la televisión. Vamos a seguir orando. Y hoy vamos a ofrecer este encuentro precisamente por la paz. Vemos ya al fondo que viene la hermandad de la Magdalena con la imagen de esta santa que tuvo tanta importancia y que fue discípula de Jesús y apóstol de los apóstoles. María Magdalena, la mujer que habiendo sido una pecadora, encontró un amor distinto, un amor que le llenó de verdad el corazón y que cambió su vida y le trajo una alegría nueva y desbordante, un amor nuevo y distinto, el amor del corazón de Cristo. Espestantes esperamos esa llegada de María al sepulcro. ¿Sabéis que la imagen que tenemos aquí en Villacañas nos presenta a María con un tarro de ungüentos? Son los que ella iba a llevar esa mañana para ungir el cuerpo de Jesús. Vemos ya esa imagen de María. Se nos dice que Jesús fue ungido en Betania por otra María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y Jesús dijo, esto es para mi sepultura, porque realmente en su sepultura ya no se pudo ungir el cuerpo de Jesús. Vemos a María y avanza. Dice hoy la secuencia de Pentecostés, de Resurrección, que has visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Es lo que va a ver María, el sepulcro vacío. La acompañamos en este silencio expectante hasta ese lugar donde está el sepulcro colocado. Llega María junto al sepulcro y ve que la piedra estaba corrida, que estaba vacío el sepulcro, aunque no se atreve a entrar. Pero ella descubre que pasa algo raro, que algún acontecimiento grande ha sucedido. María Magdalena nos dice el Evangelio que se encontró con Jesús también. Le confundió con el jardinero, pero Jesús la llamó por su nombre y le dijo María. Ella contestó y dijo, Rabóni, que significa maestro. Es el encuentro de la discípula con el maestro. Un encuentro lleno de amor y de alegría. Aquí lo significamos en este triple saludo que realiza la imagen de María Magdalena con su hermandad, de las Magdalenas. Nos dice el Evangelio que María fue corriendo al cenáculo al ver el sepulcro con la piedra quitada. El cenáculo estaba pues como desde aquí a la bici, más o menos, un kilómetro. Y María fue corriendo hacia allá. El corazón le latía fuertemente. Al llegar al sepulcro, ella es la que anuncia que el sepulcro está vacío. Es apóstol de los apóstoles. Y allí están los apóstoles reunidos. Todos menos dos, Judas y Tomás, el apóstol increto, que no estaba en el sepulcro. Entonces, desde el sepulcro salen corriendo a su vez dos apóstoles, Pedro y Juan. Nos dice el Evangelio que Juan llegó antes a la entrada del sepulcro porque era más joven. Y cuando llega a la entrada del sepulcro, espera a que Pedro llegue, que era el Papa, el primer Papa, la cabeza de los apóstoles. Y deja que él entre en el sepulcro. Vemos ahora la imagen de Juan que se aproxima al sepulcro. Juan y Pedro entran en el sepulcro y ven el sudario, lo que llamamos la sábana santa, que se expone en Turín. La sábana santa que es una reliquia de la pasión. Y encuentran también ese sudario que le cubría la cabeza. Juan y Pedro entonces comprenden que Jesús les había hablado de la resurrección, pero todavía no han visto a Jesús. Han visto el sepulcro vacío. Ahí vemos a Juan cerca del sepulcro que nos ha traído la hermandad del santo sepulcro. Jesús no está ya en el sepulcro. El sepulcro está vacío. Entonces Juan y Pedro vuelven al cenáculo. Allí Jesús también se les aparecerá y les mostrará las manos y les dirá, paz a vosotros. Ellos dicen que casi no acaban de creer por la alegría. Esa aparición a Juan y a los apóstoles la representamos ahora con esa triple inclinación de la imagen de Juan. ¡Qué bonito! Juan es un gran discípulo y es el que estuvo con Jesús en la cruz, junto a María Magdalena y a su madre. Las tres figuras de hoy estuvieron junto a la cruz. Hemos visto la primera inclinación. Somos testigos en silencio de la segunda. También nosotros queremos hoy a Jesús resucitado decirle, aquí estamos. Recibe nuestro saludo. Nuestro corazón, Señor, es para ti. Nuestra vida es para ti. Nuestro amor es para ti, Señor. Señor, tienes nuestro saludo de amor en esta mañana de resurrección. Como Juan, que nos enseñó ese mandamiento nuevo que tú le habías transmitido. Amaos unos a otros como yo os he amado. Juan, al final de su vida, era el único mandamiento que repetía y que recordaba ya anciano. Cuando iban los cristianos a verle, decía, hijos, recordad el mandamiento nuevo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Es el apóstol que vivió más años, pero en su corazón llevaba siempre la doctrina del Señor. Él es el águila, como lleva en su carroza, que nos muestra el evangelio de una forma nueva. Por eso, qué hermoso es que aquí en nuestra parroquia de Villacañas tengamos también una cofradía, una hermandad de San Juan Evangelista. Ojalá que aprendamos a leer su evangelio y sus cartas, las tres cartas. Y ese libro misterioso, que es el libro del Apocalipsis, que nos narra el triunfo de Cristo en medio de las persecuciones. Que nos dice que al final habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Que Dios enjugará las lágrimas de todos los ojos. Cuántas lágrimas se derraman en el mundo cuando vemos a esas madres en Ucrania, a esas madres en África, llorando por sus hijos que mueren no de una guerra, sino de hambre. Cuántas madres derraman lágrimas también por sus hijos en la droga o en momentos difíciles. Cuántas lágrimas hay en el mundo. Pues un día nos dice Juan en el Apocalipsis, Dios enjugará las lágrimas de todos y nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nos queda el encuentro más importante de esta mañana. El encuentro de la madre y del hijo. Las que sois madres aquí, que os veo muchas padres, ¿cómo abrazáis a vuestros hijos después de un viaje largo, después de una enfermedad, de un problema grande? Pues María mucho más a su hijo. Ahí llega ya Jesús resucitado. Llega para encontrarse con su madre. La hemos visto en Semana Santa, flagelado, en esa imagen de la flagelación. La hemos visto coronado de espinas. La hemos visto con la cruz a cuestas. La hemos visto en la caída del Cristo del amor. La hemos visto rodeado, pues, de una turba que pedía su crucifixión. Pero por la mañana de resurrección le vemos salir del sepulcro. Ahora pasa junto al sepulcro. Le vemos salir del sepulcro con un cuerpo nuevo, glorificado. La hermandad del Cristo del coloquio, porta hoy esta imagen. Le llevó en la cruz. Y el viernes santo le pudimos adorar y venerar en la cruz. Pero hoy le traen resucitado. Y viene resucitado a estar con su madre. ¿Qué hijo no quiere alegrar el corazón de una madre? ¿Qué madre no quiere encontrarse con el hijo? En la noche de la pasión hubo ese encuentro de Jesús con su madre. Y Jesús le dijo, madre, hoy hago nuevas todas las cosas. En la mañana de resurrección son los dos corazones que se encuentran. El corazón de Cristo, llagado y herido por la lanza. Y el corazón de María, lleno de emoción. En silencio vamos a ver llegar al Cristo resucitado frente a su madre, la Virgen María. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a vivir a recrear ese momento del encuentro de la madre con el hijo. ¿Qué le diría Jesús a su madre? Madre, hago nuevas todas las cosas. Aquí estoy. Estoy contigo ya para siempre. He resucitado y el mundo tiene un sentido nuevo. La muerte ha sido vencida. Madre, gracias por todo lo que me has dado en la vida. Por haberme llevado en tu seno nueve meses. Por haber estado conmigo en tantos momentos. En Belén, en Nazaret, en la vida oculta. Pero también en el Calvario. Madre, sé madre de todos los hombres. Porque tu corazón es para todos. Es mío, pero es para todos. Pues vamos a vivir este momento. Y María, ¿qué le diría al hijo? Hijo, aquí estoy. Quiero ser madre de esperanza y de alegría para todos los hombres. Vamos a ver este rito en el que María es despojada de sus vestiduras de luto. Ya Isaías había profetizado. Quitaos el traje de luto. Poneos un traje de fiesta. Eso es lo que hace María. Rezamos a nuestra madre y una ave María juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Portan de nuevo a hombros la imagen de la Virgen que será incensada. ¡Gracias! 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 Amén. 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 En esta Pascua vivamos la alegría de la fe. Y ahora todos aplaudimos y vamos escuchando esta música. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!